Música Bueno amigos, hoy os tengo preparado un super mega unboxing Con todas las compras que he hecho en este Black Friday Que son muchas, os vais a aburrir Comencemos Bueno, esto es una serie del Hombre Invisible Estaba a muy buen precio y dije pues nada, me la llevo No la he visto, bueno, quizás sí la vi de pequeño En alguna de estas reposiciones de televisión o algo de esto Y me he dicho pues nada, para la saca por 10 euritos Si os gusta el cine así clásico, el cine en blanco y negro ¿Por qué no? 5 DVDs, más de 11 horas Bueno, pues no está mal, ¿no? Voy a ir rápido Voy a ir rápido porque es que son muchas El devorador del océano Esta peli no la he visto Es de Lamberto Bava Esta la compré en Amazon Que antes no lo he dicho La serie esta del Hombre Invisible la he cogido en el 79 La inmensa mayoría de películas que os voy a mostrar Son compradas en el 79 Esta no, esta la compré en Amazon Precio la verdad es que no me acuerdo No sé si fueron 5 euros o algo así Yo no suelo gastar mucho en pelis, ¿vale? Mi presupuesto es muy ajustadito Pero bueno Como veis, Alone in the Dark De Ubibol Es uno de mis directores favoritos A pesar de que sea muy mal director A mí me gustan mucho sus películas Son muy malas Son películas para pasar un rato Para reírte de las malhechas que están Y bueno Por 2 euritos Y esta no la tenía Como digo, esta también es del 79 Esta peli de Kevin Smith Que tampoco la tenía Esta la cogí En una de estas gangas que hay por ahí Que bueno, no me costó ni esto O sea, no sé si fueron un euro o una cosa así Una peli que no tenía Aquí os muestro un pack de pelis Todas las pelis de De Hersen Gordon Lewis Están en inglés Sin subtítulos en español ni nada Y bueno Iba detrás de estas pelis Y el pack en el 79 Lo compré No sé si fueron 30 y algo de euros O algo así Pero bueno Quería tenerlo Aquí está el El padre del Gore ¿No? Tenéis en el canal Que comenté una de las pelis Bueno Una o un par No más Creo que una era Blood Fist Y la otra 2000 Maníacos Puede ser Yo creo que sí que las comenté las dos Bueno Buscáis por el canal Y hago un pequeño resumen Sobre Sobre este director ¿Vale? Como se inició En el En el mundillo Y en todo eso Pasamos a la siguiente Este pack Le tenía muchas ganas ¿Vale? Le tenía muchas ganas Porque me faltaba Una de las pelis Y vi el pack Ya sé que Como se dice Esta distribuidora Es la de Como se dice Ahora se me ha ido de la cabeza Bueno Los que veáis Los que entendáis De distribuidoras Y todo eso Pues echaréis a los leones Pero bueno Yo quería tenerlas Y con sus postalitas Y sus historias La venganza de Frankestein Dirigida por Terence Fisher Protagonizada por Peter Cushing Una de las pelis Que me faltaba Por tener Bueno Me faltan muchas De la Hammer Pero bueno Este pack Un pack de tres pelis Esto si no me equivoco Venía Esto lo compré en Amazon Lo compré Más que nada Porque Me costó 8 euros O 5 euros Son tres Blu-Rays Viene de Italia Son italianas Pero vienen Dobladas al castellano Y por el precio Dije Pues me las llevo No tenía No tenía ninguna De las tres Como digo Por 8 euros Pues está muy bien Esta peli Tampoco la tenía De Jenny Wilder Terrorífica Luna de Miel No sé si Supongo que la habré visto Ya La vi de chaval Y tal Esta me costó Al 50% Esta la compré En el FNAC La vi Y dije Pues una comedia De terror Pues me la llevo Esta otra También la cogí En el FNAC Al 50% Cuatro más Pues la verdad Esta No es la de Dicen Price ¿No? Pues no tengo ni idea De qué peli es Pero bueno Este estás así En blanco y negro Esta me dio mucha envidia Porque se la vi Al compañero del canal Del cajón Del sastre del cine Y que Que se la había pillado Y dije Hostias Un pack aquí Con pelis De Charles Bronson Esta también la compré En el FNAC Al 50% Vienen El justiciero De la ciudad Yo soy la justicia Los secretos De la cosa nostra Los compañeros Del diablo Y el guardaespaldas De la primera dama Estas pelis Hay que tenerlas Sí o sí Es un actor muy mítico Bueno ahora hay un Hay un doble Que está sacando Bueno no sé si está sacando Al menos Ha hecho algunas pelis Estas así Serie B Bueno serie Z Total Que se parece muchísimo Al actor Estaba haciendo pelis así Pues de este estilo Evidentemente No es Charles Bronson Bueno pasamos a la siguiente Una otra peli que no tenía A mí me gustó mucho esta peli Basada en un relato De H.P. Lovecraft De Nicolas Cage Tiene una estética así Muy chula Y nada Como digo Estoy también coleccionando pelis De Nicolas Cage Ya tengo unas cuantas Y siempre que veo algo Pues suelo comprarlo Es un actor que me gusta mucho Que por cierto Estoy preparando El especial este De Nicolas Cage A ver si lo acabo Y lo subo al canal Otra que no tenía De Nicolas Cage Asesinato en 8 milímetros Esta la cogí de segunda mano En Zex No sé si me costó Un euro Es una peli Que si no la habéis visto La recomiendo Habla sobre el mundillo este De las Snuff Movies Similar digamos A Tesis Que no sé si fue Anterior a Tesis No recuerdo ahora Las fechas Me lo dejáis en comentarios Vale El coleccionista de cadáveres Como veis Dos euros En el 70 now Es una peli que he visto No no Que he visto Que he visto en revistas Y tal Pero no Creo que es de las últimas pelis De Boris Karloff Ya estaba bastante mayor Esto es un pack de pelis Sister Street Fighter Sinceramente no sé No sé si he visto Alguna de estas pelis No sé La vi a muy buen precio Amazon Es de estandarte marciales Así Sonichiba Y tal Y dije pues Que me costó 12 euros El fantasma de la ópera Esa tampoco la tenía Y también Es del 50% De la cojina El Snack Los ojos del diablo Dirigida por Darío Argento Yos Romero Esto creo que eran Una serie de Pelis de estas De cuentos ¿No? O es una peli Sí Ah Harvey Keitel Aquí lo tenéis Pues esta peli No la he visto tampoco La casa del cine Para todos Me vais a tirar piedras Pero bueno Por 2 euros Otra peli Esta tiene pinta De ser un Más que Pagetti western Un paella western Creo que es española Esta José Antonio de la Loma Sí ¿Por qué seguir matando? Y nada También Bueno Por 2 eurillos Pues un paella western Esto Esto es una pasada ¿Vale? Esta Viene en la colección Completa De De Stallone De las pelis de Rocky Y esto Que me costó 18 euros O algo así Esta la compré en Amazon Viene de Italia Es italiana Creo Porque había gente Que decía Que sí Que venía En castellano Y otra Que no Pero bueno Que me da igual Que por el precio Me da lo mismo Verlas en inglés O sea Que no venga En mi idioma Pues por el precio Está muy bien Tener todas las pelis Todas las pelis De Rocky Blu-ray Una compra bastante buena Esto Tampoco sé lo que es ¿Vale? Es una segunda parte De algo Pero bueno Me pareció interesante Y la cogí Es tipo Tipo Más o menos Por lo que he leído Tipo Tipo A la peli Esta De almas De metal ¿Vale? Es algo similar No es igual Pero me dio la sensación De que iban por ahí Los tiros Genesis 2 Por el precio Vale 5 euritos Una colección De Drácula De Christopher Lee Drácula 73 Los ritos satánicos De Drácula Y Drácula El príncipe De las tinieblas Bueno Son 3 DVDs Creo que Bueno Drácula El príncipe De las tinieblas Bueno Ahora no sé Una de estas dos La tengo Pero bueno Por el precio Y un pack Así Otra que vi Por 2 euros Y dije Pues nada Pues me la llevo Me gustaron mucho Las vi en Amazon En Amazon Tenéis las Las 3 partes En el Amazon Prime Video Podéis ver las 3 partes Yo las vi Por recomendación Del canal Del cajón Desastre Del cine Que por cierto No lo he dicho antes Estáis suscritos Vais allí Y os suscribís Porque Es un tío cojonudo Es un coleccionista Pro Bueno Para mí es pro Y bueno Y habla y entiende mucho De cine Aunque diga que no Pero es Da gusto oírlo ¿Vale? Y bueno Esta es una de las pelis Que le sacó Y nada Yo la vi Me gustó mucho Esta trilogía En breve me haré Con la edición En Blu-ray Con las 3 pelis Esta la cogí En el 70 now Si no habéis visto Esta trilogía Os la recomiendo Son geniales Bueno No sé que es esto Sinceramente Me llamó la atención Está distribuida Por Los chicos Del 70 now Otra más De estas Que tampoco sé Que Tampoco sé De lo que es Viscosidad Me llamó la atención Creo que también La cogí en el 70 now Me lo dejáis En comentarios Si la habéis visto Esta la cogí En Amazon También a muy Buen precio No sé si fueron 10 euros Una cosa así Vale Yo la vi Que estaba bastante bien Porque he visto Ediciones de esta peli Que se paran Yo creo que la vi En su día Pero No lo recuerdo Feliz día de tu muerte Estas pelis Si no me equivoco No sé si las vi En Netflix O en Amazon No lo recuerdo Sabéis de estas pelis Que dices La pongo Esto es una Americanada Es un pastelazo Joder Me enganchó Me gustó mucho Es así Tipo El día de la marmota Pero en plan terror Y mola Está guay En este caso Compré esta Que era la que estaba A 3 euros Y por 3 euros Joder Una peli de estas De artes marciales No sé La vi por 3 euros De Donnie Yen Y Mike Tyson No tengo ni idea De cómo será Porque sinceramente No he visto ninguna peli De artes marciales Del actor este He visto pelis ¿Vale? Pero Pero estas así De artes marciales No Y tengo por ahí Tengo por ahí Que he comprado Pero aún no las he visto Otra de El 70 Now La anterior también Era de El 70 Now ¿Vale? Esta también La casa invita ¿Cómo se llama? Bueno Está aquí en inglés Girl on the third floor También distribuida Por el 70 Now Hay que apoyar Al 70 Now Hay que comprar Las pelis Que distribuyen ¿De acuerdo? Porque merece la pena Y en un futuro Este formato Va a desaparecer Amigos Desaparecerá Todo será digital Y todo en la puta nube Y se acabó O sea Esta es una edición De estas ¿Vale? Numerada Lo que es el cartoncito Bueno Pasamos a la siguiente Estigmas La verdad No tengo ni idea Pero por el precio Dije pues me la llevo Y parece así Cine Como independiente ¿No? Español y tal No lo sé No lo sé Estoy hablando por hablar Pulse Una peli japonesa Por lo que veo Distribuida Por Manga Films No sé si la llegué a ver En su día A mí me suena mucho Pero Ni idea La verdad Si la habéis visto Y os molo O lo que sea Me lo dejáis en comentarios Otra peli De Charles Bronson Estoy intentando Hacer una colección De pelis Del actor este Que me encanta Me encanta Que sí que tenía Cara de palo Pues bueno Como Steven Seagal Como Chuck Norris Y otros tantos ¿Vale? Porque hay muchos actores Con cara de palo E incluso Meteríamos Al mismísimo Bruce Willis También tiene cara de palo Amigos Y es un actor cojonudo Joder Este actor Para mí Igual Es imprescindible Tiene unas pelis Muy míticas Pelis que no vamos a ver Nunca más Pelis que no se van a hacer En la puta vida En la puta vida Y bueno Por 3 euros Vale Otra peli japonesa De esa hornada Me imagino De los años 2000 Que a raíz De las pelis Estas Bueno The Ring Este tipo de pelis Que a mí personalmente No me gustaron ¿Vale? The Ring Es una excepción No es que me gustara De De volverme loco Pero es que Joder Empezaron a hacer pelis En ese plan Y bueno Como digo Por 2 euros Pues bueno Pues la tienes Y ya está Segunda parte De De una peli Que me gustó mucho Que no sabía Ni que tenía Una segunda parte Y No tengo ni idea De lo que es Si habéis visto Porque es muy mítica ¿Vale? La primera parte Pues hay unos Seres Que viven Bajo las alcantarillas Bueno Ya lo veis En fin Creo que estas pelis Al menos la primera Está en Amazon En el Prime La podéis encontrar ¿Vale? Nada Para mí la compré En el 70 now Otra peli del 70 now La muerte ataca Nueva York Me imagino que es una comidieta Y tal No sé que me voy a encontrar aquí Infección zombie Y esta no sé si Si era una producción Me hecha aquí Bueno No tengo ni idea Me lo dejáis en comentarios ¿Vale? Sitges 2016 También la compré En el 70 now Esta es la peli esta De Toby Hopper Tan mítica Basada en el libro De Stephen King De Salem Slott Lo que no sé Por qué se le tituló Fantasma 2 Cosas que hacían De una serie Que se emitió En televisión española Una miniserie Y bueno Hicieron No sé La distribuyeron Como una peli No sé muy bien Si es así la historia Pero bueno Algo así ¿Vale? Esta también me costó Dos euros O tres Efectos especiales Una peli dirigida Por Larry Cohen Yo no la he visto Esta Es que hay otra Que se llama Efectos mortales Que está muy bien También Una peli muy mítica Esta no sé No la he visto Pero si es de Larry Cohen Seguro que me gusta Y bueno Por dos euros También comprada En el 70 now Otra serie Mítiquísima Emitida En Telecinco En los años 90 Misterio para 3 Son 6 DVDs 26 episodios Por 10 euros Pues eso Si no la habéis visto Yo la vi hace muchísimos años Bueno Cuando se emitió Realmente No la he vuelto a ver más Es como la novela Esta De Stephen King De la tienda Creo que se llama Y nada Pues eso Primera temporada No sé si Hubo más temporada Pero bueno Una serie muy mítica A los que vivimos Esa época Una peli que tampoco tenía De John Carpenter De estas Que cogió por encargo De las pocas Que hizo por encargo Digamos que a raíz De esta película Ya los estudios Dejaron de encargarle ¿Vale? Cine Porque fue Fue un desastre Fue un desastre De taquilla Y todo eso Dicen que por el actor Chevy Chase A mí es un actor Que me gustaba mucho En la época Los efectos especiales Los efectos especiales Estaban muy bien hechos Recuerdo que hicieron Un reportaje En precisamente Una revista Que se llamaba Efectos especiales De ediciones 5 Estos que editaban La revista Fangoria Creo que la tengo Por ahí Creo que la he enseñado En algún vídeo Bueno Y pues comentaban Eso Los efectos especiales De cómo se hizo El tema este Empezaban ya Con el tema De los ordenadores Y el CGI Y todo esto Y la verdad Es que está muy bien A mí me gusta la peli No sé Sí que es verdad Que no tiene Que no tiene mucho De John Carpenter Pero Jóvenes ocultos Esta también la cogí En el FNAC Al 50% Una peli De Stuart Gordon Con Barbara Crabton Jeffrey Combs No la he visto Esta peli Y bueno Por el precio Pues digo Pues me la llevo De la Full Moon Producida por Charles Van A mí me encantan Las pelis del tío este Otra peli De Charles Van El director es otro Pero Dirigida por Tal Pero sí Me suena que es Si no es La primera película Que Que produjo Es de las primeras Cena con el vampiro Land of Doom La verdad que tampoco Sé que es esto No tengo ni idea Pero bueno Como digo Por dos euros Pues Me lo llevo Si la habéis visto Me dejáis por ahí Pues es una puta mierda Es Es un exploit De Mad Max Que tiene toda la pinta ¿No? Pero con una mujer ahí Bueno no sé En fin Otra peli con Sonichiba Golgo 13 Tampoco he visto Las películas estas De Golgo 13 En los 90 Se editó También por Manga Films Una de estas De dibujos Un manga Es lo único que he visto Pero vamos Que está basado En el personaje este ¿No? En el asesino a sueldo Otra peli Que me recomendó Un amiguete Que le mando un saludo Desde aquí Si está viendo el vídeo La vi en En oferta Esta también es del FNAC La cogí también Al 50% Si no la habéis visto La recomiendo Valhalla Risin Otra peli De estas raras Del 70 now Por dos euros Las amazonas Contra los superman No sé Que será esto Una italianada De estas raras Bueno amigos El hombre que ríe Esto es un Clasicazo Que quería tener Y por dos euros Joder El Joker Amigos De aquí El germen Que los dibujantes Sacaron la idea ¿No? Para crear al Joker El hombre que ríe Basada en la La novela de Víctor Hugo Y nada Ya la tengo ¿Veis? Es que es el Joker Creo que hice un especial Batman Y en el pues Comentos sobre esta peli ¿Vale? Otra peli de esas Por 3 euros Del 70 now 9 premios Goya 13 premios Audi No la he visto Tiene buena pinta De estas de la guerra civil Y todo esto Pero bueno Por 3 euros Y tal Pues No está mal ¿Vale? Otra peli más Para la colección De Nicolas Cage Mandy Como he dicho antes Bueno ya la comentaré En el especial Una peli que hay que tener Si o si También de 70 now Viaje al más allá Creo que hace tiempo Ya comenté Sobre este director Parasicólogo Yo que sé Tenía un programa de radio También Bueno Y era un especial Que viene con libro Y con una peli ¿No? El Sebastián Darbó Libro más película También lo compré En el 70 now Vamos a abrirlo A ver si puedo Creo que eso Os enseño un libro Que compré Este es otro Librito Libro oficial De la peli Tiene buena pinta Yo hace mucho Las estuve buscando Estas pelis Pero no No las encontraba Por ningún lado Me refiero en descarga Bueno en descarga Y comprándolas Tampoco Eduardo Manos Tijeras Una edición Alemana Pero bueno La película viene también Que le puedes cambiar El idioma Sin problema El castellano Me gustó esta edición Porque es que la edición Están vendiendo ahora No me gusta Lo que es el diseño De portada Había un diseño Muy chulo Que salían los dos actores Y está Está muy guapo Ese diseño Y ahora han puesto El diseño Del Eduardo Manos Tijeras Pero Es una fotografía Así muy simple Y bueno Pues aquí me gustó más Como está Más chula Me imagino que viene Un libreto Vamos a abrirlo Estas que vienen cosas Pues sí Las desprecinto Las abro y tal Las que vienen Solo el DVD Para que No es una tontería Pero bueno Aquí viene Ah Hostia Chulísimo Viene con dos DVDs Bueno Un Blu-ray Y un DVD Qué chulo El papel Es chulísimo Esta es una De mis pelis Vamos Preferidas Es una pasada Es el mito De Frankenstein Pero bueno Así modernizado Y tal Está muy guay La estética Del Eduardo Es una pasada Muy chula Mira qué guay Y bueno Viene numerada Y todo O sea Genial Terrorvisión Esta es mítica También tenía que tenerla Sí También la compré En el 70 No Bueno La casa de cine Para todos Qué le vamos a hacer No sé si habrá Alguna edición Ya en Burra Y en condiciones No lo sé Humanoides Del abismo Está el amigo Del cajón Desastre Del cine Compró un póster Muy chulo De esta peli Esta peli Es un mierdón Un mierdón Mítico Vale Está dirigida Por una Por una Directora Y bueno Le dio un enfoque Pero es una peli Es malísima De lo mala que es 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 mítica La casa del pecado mortal Pues ni idea Tampoco tengo ni idea De lo que es esto Pero bueno Por dos euros Fobia Esta sí Me suena De haberla visto Dirigida por John Huston Me suena mucho De haberla visto Pero Manhattan Baby Dirigida por Lucio Furchi Que algún día Acabaré el documento Amigos Lo siento Pero es que ando Un poco Un poco perrete Tengo ahí Varios tomos Sobre Lucio Furchi En inglés Uno que compré Recientemente En español Si lo tengo a mano Os lo enseñaría Pero No lo tengo a mano Para acabar El dichoso documental Porque cuando Empecé a hacerlo Cuando empecé A hacer ese documental No había Apenas Vídeos O libros Especializados Aquí en España Sobre Sobre este director Y justamente Cuando hice El primer Vídeo Primer volumen Del documental Estaban No sé si habían Terminado ya De rodar De rodar El documental Un documental Ya en condiciones Dijéramos Hecho en Italia Por los familiares Y tal Creo que lo podéis Encontrar Para descarga En Emule Porque no sé Si está siquiera Editado aquí Traducido Y todo eso Creo que está en italiano Es decir Yo cuando empecé El documental No había Nada Prácticamente O sea Había muy poquita cosa No es que fuese Pionero Ni mucho menos Había blogs Y tal Pero muy poquita cosa Y a raíz de aquello Pues parece que Empezaron a hacer cosas ¿No? De Lucio Fucci Y a ver si algún día Pues lo acabo Y lo finiquito Me suena mucho Pero no sé Que es esto Tampoco Pero como digo Por dos seguro Estas pelis Si he visto Por ahí Sigo un canal Que ahora no recuerdo El nombre Que comentó Toda la saga Os dejaré Si no Por aquí En descripción O en el vídeo Encima del vídeo A un enlace De los amigos Del canal Que hay que hacerles Publicidad Y así nos expandimos ¿No? Si nos ayudamos Entre nosotros Bueno Pues no sé Es una saga Pues de un asesino Un psicokiller O como un viernes 13 Como un Jason Un Michael Miller Pero un tío Que va con un hacha No he visto Ninguna Todavía Tengo todas ¿Vale? He comprado todas Esta es la segunda parte Y bueno Por este precio Por dos euros Pues no sé Que no le puedes pedir Y veras a Dolmo Otra entrega más De las pelis Estas del tío del hacha Con contenidos extra Y todo Por dos euros Tercera parte También De el hacha Aparecidos Una edición coleccionista De dos discos Esto también lo he comprado En el 70 now Pues una peli De Civil Separ Llamó la atención Me gustaba muchísimo Esta actriz Y a quién No Una actriz Preciosa Amigos Esta actriz Bellísima Uff Que recuerdos En la serie esta Mítica Con Bruce Willis Luz de luna Creo que fue Bueno Era modelo ¿No? Playmate Si no me equivoco O algo de esto Bueno A lo mejor Playmate No No era de la Playboy No, no, no Era una modelo ¿Vale? Modelo y actriz Y creo que otras Tantas cosas más Que ahora no recuerdo Y eso pues Quería tener La vi Por dos euros Tío pues No sé No sé qué peli será No la he visto Pero bueno Una actriz Que me gusta Mucho, mucho De los creadores De Necromantic Zeroquillet Estas no las conozco Pero bueno Las de Necromantic Me las comí en su día Cuando era adolescente Que era la época Esa de Buah Yo soy un tío Que se traga aquí Todo lo peor En temas Cine chungo Cine oscuro De hecho Vi esa saga No sé si eran Dos o tres pelis Que aquí nos llegaron Bastante tarde Eran unas pelis Que se habían realizado Finales de los años 80 Y aquí nos llegaron Sería Al año 90 93 94 Más o menos 95 O sea que tardaron Sus años en llegar Que yo no voy a volver A ver nunca más En la vida Ni las voy a comprar Porque no me interesa Ese tipo de cine Pero bueno Queríamos ir de duro En vez de pegarle a la gente O delinquiendo O cualquier cosa de estas Pues veíamos Cine extremo El hombre de las figuras De cera Otra peli de Paul Lenin Del director Del hombre que ríe Una de las pelis De Elvis Si amigos Me gusta Elvis Presley Vi la peli por dos euros Y me la llevo Bueno Aunque sean malas Pero Como el cantante Su música me gusta Pues La he comprado Y no hay nada más Elvis Presley Joder El rey del rock and roll Una producción Argentina Si no me equivoco Argentina Paraguaya O chilena Me vais a perdonar No estoy seguro Estas pelis No se podían conseguir Son míticas Si entráis en Youtube Tienen un canal Y si no me equivoco Están todas las pelis Cine Pues amateur Con cámara De VHS De las de antes Para pasar el rato Y para echar una risa Pues están bien Sargento Gabuki Man Amigos Pelis mítica De la troma Estoy haciendo la colección De las pelis de la troma Y esta pues no la tenía Entonces ya la tengo Distribuida por tema Cielo líquido Amigos Esto es una bizarrada Brutal Ochentera Aquí mezclan Omnis Punkis Heroína Bueno De todo Vale Es una mezcla muy bizarra La tenéis que ver Si o si Si os gustan las cosas raras Las bizarradas King Kong Contra Gorila No Contra Contra Gorila Contra Godzilla Se me va Ya se me va la olla Ya es que son Tantas pelis Bueno A mi personalmente No es que me guste mucho Esta película Pero dije Pues porque me voy Coleccionar las pelis De Godzilla Y de King Kong Y todo esto Pues nada No sé que me costó Esto lo compré Por Amazon No fue mucho Otra más Bajo el terror del monstruo Esta creo que ya Ya es otra historia Vale Esta ya es japonesa Si no me equivoco Será dirigida Totalmente Por un japonés Estas pelis Las vi Siendo muy pequeño Seguimos con Maggie Por 3 euros Doctor Giggles Pues no me acuerdo De esta peli Sé que la he visto Mira el actor este Del malo El que salía en Darman No recuerdo su nombre Voy a estar aquí Pero si Larry Drake Escóndete y tiembla Ivonne de Carlos Si que la he visto Yo diría que esta peli La vi en Noche de Lobos Si lo sabéis Me lo dejáis ahí En comentarios Yo diría que si Escóndete y tiembla Me suena a Noche de Lobos Amigos Bueno pues eso 2 euros Esto fue un 3 por 2 En el 79 Starfighter La aventura comienza De estas pelis Así ochenteras Salían al rebufo De las pelis Estas de Star Wars Tron Y todo este tipo de pelis Tiene que estar guay Monster Dog Levitán El cantante Y actor Alice Cooper Esto debe ser Una italianada No recuerdo haberla visto Pero bueno Por 2 euros Pues Pues me la llevo 3 míticas películas Hace un millón de años Ultimátum a la Tierra Y un viaje alucinante Esta la tuve en VHS En su día Turbo Kit Amigos A mi me moló mucho Tanto el cortometraje Como la peli esta Tenemos aquí El actor este Mítico Michael Aronside El último gran héroe Por 2 euros Una edición así sencilla En DVD No la tenía Y a mi esta peli La vi en el cine Me gustó muchísimo La gente le tiró Muchas piedras A esta película Le pilló la época Esta de Estaban los dobladores Aquí en España En huelga Y bueno El doblaje Dicen que no era muy bueno Pero a mi No me parece un mal doblaje Sinceramente El doblaje lo hizo Un grupo de actores gallegos Y creo que lo hicieron En Francia Dicieron muy bien Yo A mi me gusta Y no se La peli esta muy bien Ahora quizá Con el paso de los años Se la empieza En su lugar Pero Pero no se A mi en la época La vi en el cine Y la disfruté muchísimo Y estábamos yo Mi amigo Y el cine Prácticamente vacío O sea Si habíamos allí 10-12 personas Como mucho eh Tirando mucho El ataque De los tomates Asesinos Y el retorno De los tomates Asesinos Yo no se cuantas pelis Hay de los tomates 4 o 5 Esta es una edición Numerada Y limitada Vamos a abrirla Esta Donde la compré No lo recuerdo Sinceramente Bueno No hay nada más Está chulo eh Por eso Cartoncito Me gusta Bueno No está mal Creo que tengo todas Tengo un DVD Bueno Una colección De la Hammer De la serie Que yo no sé Si en su día La llegué a ver Vale De estas pelis Que hay que comprar Que hay que comprar Si o si De Asylum De estas locas Distribuida Por el 79 Actor mítico Entre las dos No llega Ni al 5 Buenísimo Bueno Bueno Esta serie Estas pelis Son para echar Tu unas risas Y poco más El secreto del lago No la he visto No sé A lo mejor Si la vi en su día En la tele Pero vamos No lo recuerdo De ABC De los tomates De los tomates Asesinos Noche de miedo Parte 2 Basilio me dijo Que Que si podía hacer Una revisión Una revisión de esta peli A ver si la veo Porque es que hace mucho Que la vi A ver si la vuelvo a ver Y subo la revisión Ya sé Con mucho retraso Lo siento Basilio si me estás viendo Pues a ver si le hago Le hago la revisión Que me lo pediste Hace muchísimo tiempo Ya lo sé Estas cosas Se olvidan Lo vas dejando En fin Nomocop Es una película Mítica Muy mítica Que se habla mucho de ella Me imagino Por lo mala que es No lo sé Estoy hablando por hablar Hostia Está dirigida por Stan Winston La tengo que ver He oído hablar mucho de ella Otra peli De Charles Bronson Por 2 euros Otra más Amigos Creo que esta ya la tengo De AdWish Que es Esta que he comprado Con todas las pelis Bueno Pero bueno Por 2 euros El justiciero de la ciudad Otra peli Que Esta no sé La vi Creo que la vi En el Amazon Prime A mí me gustó Y la compré Porque también está Distribuida Por el 70 No Una saga completa Me imagino que será Como una serie La verdad es que lo compré Sin saber que compraba Por el precio La saga Al completo Me imagino que será Como una serie O algo así Basada en algún manga No lo sé Me lo dejáis en comentarios Si la conocéis Por el precio Es que no sé Me costó súper barato No sé si fueron 10 euros O Una cosa así Y a veces pues Compro compulsivamente Por el tema De que Valen poco Vale 2 euros Esta fue una recomendación De un amiguete Del canal El rincón Del friki Pobre Gusto muchísimo Y la vi por 2 euros La compré Podéis suscribiros En el canal Del friki Pobre Bueno Como he dicho antes Dejaré los enlaces Para que echéis un vistazo De los míticos Vincent Price Peter Lorre Boris Karloff Por 2 euros Crows La trilogía Esta también Si De estas películas Que veo en Amazon Y tal Y están a buen precio Pues me las llevo Vienen 3 películas Más un libreto Que me costó 10 euros Una cosa así Esta Distribuida Por el 79 Compré esta edición En DVD Porque Cuando las vi Pues no Ya había comprado Mucha cosa Y era ya mucha pasta Y digo Pues me las llevo Porque personalmente No es una saga Que me vuelva loco De hecho Es que me desagrada Muchísimo Pero como digo Como están distribuidas Por el 79 Pues hay que apoyar Un poquito Digo Pues me llevo los DVD Aunque no me lleve Los Blu-Rays Escojo los DVD Me los llevo Y colaboro un poco Para que continúen Y nos Sigan sacando Películas Vale Y bueno Pues a los que coleccionamos Y nos gusta tener Nuestra videoteca De películas Pues lo vamos a perder De acuerdo Y entonces Pues bueno Hay que apoyar Como digo No es una saga Que me vuelva loco Porque personalmente Porque personalmente Me desagrada Muchísimo Muchísimo Parece una saga Muy desagradable Pero bueno Si es por el concepto No es porque Está bien hecha Porque Pero es Esa idea Es el concepto Es que ya lo veis Es que Es ese concepto Vale Es súper cruel Un médico Que Que haga este tipo De actos Bueno No deja de ser Vale Esto es Es cine Y punto Pero bueno Hay cosas que nos agradan más Y cosas que No nos gustan nada Otra de esas compras Compulsivas Que por el precio Joder Es que esto Precio ¿Cuántas pelis hay aquí? Cuatro películas Cuatro pelis Vale Y el precio Esto lo compré en Amazon También No sé si fueron Diez euros Están en inglés Pero Es que me da lo mismo Es que por ese precio No vas a encontrar nada La veo en inglés No tengo ningún problema Planeta sangriento Vale Este director Ha hecho películas Muy interesantes Esta es una de ellas Tengo ya unas cuantas De este director Luego Esta Me gustó mucho También me la Me la recomendó El canal del cajón Del sastre Del cine Y me moló Y joder La vi por dos euros Y digo pues Me la llevo Vale Subespecies De estas pelis No he visto nada Tampoco En la época Si no recuerdo mal La revista Fangoria Creo que llegó a Sacar Reportajes Sobre estas pelis Pero yo no llegué a A ver ninguna Nunca No estaban en los Videoclubs Al menos a los que yo iba Por lo que veo Es de la Fulmon Ahora me entero Me he dado cuenta ahora Una saga entonces De la Fulmon Pues Pues tiene que molar Saga completa Por 15 euros El vuelo del navegante La campana del infierno Esta es una peli Española Hay un Uno de los primeros Episodios De Cuarto milenio De Liker Jiménez En los que Hablaban Sobre esta peli Lo podéis buscar Porque La historia Que hay Tras esta película Pues Es cuanto menos Uff Oscura Y Bueno El director Se suicidó Si no me equivoco No recuerdo muy bien Ahora el tema Bueno Otra peli De esas locas Tipo No sé si será D'Assilum Esto Me imagino que sí Porque vamos Tiburón Tiburones Avalanchas de tiburones En la nieve Esto tiene que ser Una puta locura Una pequeña colección De pelis De Frank Capra Con cuatro películas Que bello es vivir Dama por un día Juan nadie Y estrictamente Confidencial Pues nada Si os gusta El cine clásico Y buen cine Pues Pues Frank Capra El foso de la muerte Esto también La pillé En el 70 No Sinceramente Pues tampoco sé Lo que es No tengo ni idea Amigos Y a veces Pues como digo Soy una persona compulsiva Veo una peli Que me llama la atención La carátula Y digo No la he visto Me la llevo Para la colección El castillo de Fu Manchu Esta si no me equivoco No Si Una película dirigida Por Jesús Franco Aquí es cuando hizo La de Drácula Y aprovechó Aunque estaba el Christopher Lee Y hizo pues este Este Fu Manchu Que si no me equivoco Se rodó en parte En Montjuic Las fuentes De Stuf De mi director preferido Uno de mis directores preferidos Larry Cohen Joder Esta peli si no la habéis visto Tenéis que verla Yo os lo recomiendo Es una peli Es que Todas las pelis De Larry Cohen A mi me flipan Mucho Son muy locas Y aparte Porque sale el actor este El Michael Moriarty A mi me encanta Ese actor La primera parte Del tío este Del hacha Sabía que estaba Por aquí Pero Y bueno Así completamos Ya Toda la saga De Blob Amigos Hay que ver las dos El clásico Steve McQueen Y luego pues El remake que hicieron En los 80 Otra peli más De Charles Bronson No Yo no llegué a verla Pero bueno Por dos euros Y una edición especial Con dos discos Pues La llevé No sé qué tal No sé No sé qué será Escuché críticas De diferentes tipos Había gente que decía Que sí Había gente que decía Que era una mierda Ya la veré Una peli más De Christopher Lee Peter Cushing La mansión de los crímenes De Blob La enseño Nuevo Master Digital Vale Este es el remake Que os decía Y bueno amigos Yo creo que Por hoy Ya está bien Lo siento Se da la paliza El vídeo Se ha ido A una hora larga Y bueno Pues nada más Si habéis llegado Hasta aquí Pues muchísimas gracias Espero hacer Volver al contenido Dijéramos De revisiones Y documentales De este tipo De contenido Que Que en realidad Es el contenido Que Que gusta en el canal Lo que pasa Que bueno Esto es más fácil Vas sacando pelis Vas comentando Así un poquito Por encima Y No da tanto trabajo Como tener que estar Editando Un vídeo Y Yo que sé Da muchísimo trabajo Vale Y bueno Y ahora pues Apetece menos En fin Las cosas van así Y nada Eso Daros las gracias Y hasta el próximo vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal!